Este sábado 18 de mayo se celebra el Día de la Fascinación por las Plantas, que es una jornada de valoración y la aprovechamos para darle importancia a la investigación acerca de las plantas y del rol que cumplen las plantas en nuestra vida y en la vida de todos los seres vivos. Es una jornada internacional y en Argentina, la Sociedad Argentina de Botánica, es la que convoca a integrantes de esa sociedad a hacer alguna actividad en conmemoración. Y nosotros venimos haciendo desde CEAMPA actividades en los últimos dos años, de salidas e interpretación de flora, y este año queríamos aprovechar que el Jardín Botánico está muy lindo para invitar a la comunidad a conocer este espacio. El Jardín Botánico tiene más o menos 10 años y lo venimos gestando desde la Universidad y el CEAMPA a través del trabajo voluntario de docentes, investigadores y estudiantes de varias carreras, que por suerte ponen su tiempo y sus ganas, como verán ahora, en el mantenimiento de este espacio. A través de varios proyectos de investigación y de extensión se fue gestando y vamos perfeccionando técnicas de reproducción de nativas y haciendo actividades desde el Jardín para que este espacio esté disponible para toda la comunidad, no solo la comunidad universitaria, sino la comunidad de la comarca en general. Un lugar para recorrer los senderos y conocer nuestra flora nativa. Vamos de a poquito mejorándolo, tratando de que este espacio sea una representación de nuestros sistemas naturales. El sábado en particular nos reunimos a las 15 horas para recorrer nuestros senderos y charlar entre todos. La idea no es que sea una cuestión expositiva, sino que la gente se acerque y nos cuente qué sabe de las plantas, porque siempre que nos podemos encontrar como comunidad aprendemos todos un montón acerca de los usos, los valores culturales de nuestras plantas nativas. Así que la idea es compartir, ir recorriendo, ir tratando de reconocer las especies que nos rodean y pasar una tarde linda y distendida en la naturaleza para después ya poder participar del encuentro Ida y Vuelta que también se celebra este día en la universidad. Entonces aprovechamos para unir esfuerzos ahí en brindarle a la comunidad un espacio para pasar un momento lindo el sábado. Bien, ¿una actividad que requiere alguna inscripción previa, está abierta a la comunidad? ¿Cómo funciona la actividad? La actividad es abierta a la comunidad. Creo que el volante que anda dando vueltas dice inscripciones, pero en realidad la idea era que diga consultas, no se necesita ningún tipo de inscripción, simplemente acercarse con abrigo, algún matecito si quieren. Parece que va a estar lindo el sábado, así que vamos a aprovechar. Pero es abierta, es gratuita y puede venir quien tenga ganas. Muchas gracias, reiteramos entonces la invitación, el día, el lugar y el horario. Sería el sábado 18 a las 15 horas. Nos vamos a encontrar en el Polideportivo o el Hospital Escuela de la Universidad. Así todos estacionamos allá y estamos más organizados. Y luego nos acercamos al predio del jardín donde vamos a hacer la actividad.